RUJIBLANCOS 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 nos encontramos ya dentro del estadio Acron la verdad que hoy llegamos más temprano de lo común pero fue porque fui por una amiga que viene enseñada, junto con toda su familia, a ver al rebaño sagrado que esperemos, porque siempre que le ha tocado venir, no vean a chivas entonces esperemos que esta ocasión sea la buena para ellos nosotros pues ya estamos aquí dando vueltas, después de hacer muchísimas cosas desde temprano y bueno, solamente con una misión de que yo quiero que gane el rebaño sagrado, ya la saben porque ya nos toca nos toca, hay que reprendar, si es que se puede lo que chivas hizo en ese amistoso contra león que la verdad nada tiene que ver una cosa con la realidad la realidad yo creo que más parecida fue contra la del equipo salvadoreño entonces, esa es nuestra realidad pero bueno, ya estamos aquí mis amigas ya están ellas dentro de la tienda han estado comprando, yo vine a dar la vuelta a ver a quien me topo, si me topo alguien aquí se los voy a dejar muchísimas gracias por todo el apoyo que les están dando a todos los videos, ya saben suscríbanse a este canal, también activen esta campanita para que les avise en cuanto suba un nuevo video, vamos a seguir caminando ahora si, los dejo con este primer tiempo y ojala que gane el rebaño sagrado vamos mamá de pinche pollo wey como ya lo vieron en esa jugada y como se esperaba en el minuto 2 se equivoca el Puyo Briceño y la gente ya se hizo sentir ya lo empezó a buchear increíble que en un jugador de primera división ocurran estas cosas y también que la afición luego luego insegnita por meter presión y los ducheros la afición y la afición 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 ¡Bien! ¡Bien! Minuto 30 de este partido y Chivas trata de insistir, trata de ir al frente, esta ocasión del final huerta creo que ha sido la más clara, digamos, queremos que así sigan, pero que podamos reflejarlo esto en el marcador porque de nada te sirve llegar, entre comillas, y que no tengas un gol a favor. ¡Bien! 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 Chilo, hermanos, se acabó este primer tiempo con gol del Chilo Huerta haciendo mi vida, lo hizo bien en el partido contenedor, hoy anota un gol en el partido oficial, es algo que no se puede creer, Chilo ha insistido un poco más que Toluca es una realidad, Toluca ha tenido dos lesiones que también eso cuenta, pero bueno, lo vamos ganando en este primer tiempo y ahorita ya lo tengo con este segundo tiempo y les queremos que el rebaño se acabo, dame. Arrancó este segundo tiempo, señores, ¡vamos! Arrancó este segundo tiempo, lo sigue ganando el rebaño sagrado, ya se hicieron un chingo de cambios, como es una costumbre acá en Chivas, entra Orilla y Peralta, veamos qué puede hacer, aún queda todavía disponible Vega o el Conejo Grisela, entonces veamos qué es lo que sucede, restan 15 minutos, me lo que diré al árbitro, ojalá se pueda venir otro gol para Chivas, porque la verdad no me gusta este marcador, se pone muy nervios. Aplausos 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 Un cambio nomás para matar el tiempo, ya ven como el minuto 48, agregaron 5 minutos en este segundo tiempo, parece que Chivas lo va a ganar por fin en la hebra, Marcelo Michele Año, ojalá esté así y ahorita se los dejo porque se vienen ya unos pequeños minutos emocionantes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.